Hola, Espacio 24 Almacenarte presenta Kimono Japonés. Se trata de un kimono de gala, de mujer, de boda y del año 1950. Kimono completo, con su ropa interior. 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 Música Está realizado en seda natural bordado a mano con hilos dorados Es un kimono denominado furisode porque es de manga larga Posee un ovi de seda natural que es el cinturón y un oviague que es el cordel color terracota arriba del ovi arriba del cinturón Posee dos nagajubang Ellos son dos kimonos que van abajo del kimono exterior principal uno de color rosa y el otro de color rojo Ellos son los novios Ella con el kimono y la fecha de la boda es el 21 de septiembre de 1951 Breve descripción de los componentes desde el interior al exterior El primero es una prenda de jacar de seda color rojo corto con figuras de pájaros El segundo es una prenda también de jacar de seda natural color rosado con figura de flores largo con terminación en el ruedo acolchado El tercero es el kimono principal el kimono exterior es una prenda de jacar de seda estampado y bordado a mano con hilos de seda de distintos colores e hilos dorados El cuarto es el ovi o cinturón se coloca envolviendo y se ajusta con el asa de seda fucsia tomando el interior del moño atrás Quinto cordón de ajuste con nudo especial sobre ovi color terracota Sexto tabi Tabi son las medias cortas de algodón de color blanco son dobles con punta partida dos dedos y broches de ajuste en talón Séptimo Zori Son las sandalias o jotas de material vinílico nacarado Espacio 24 Almacenarte Les agradece por mirar el video Gracias 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 Gracias